Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Ferraté, el experiodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. ¿Cuál es este nuevo plan de Joe Biden? Pues mira, el nuevo plan del gobierno Joe Biden-Kamala Harris fue titulado como, ojo al título, Estrategia Holística de Lucha Antinarcóticos. Esta estrategia entusiasma a activistas en Colombia porque, aunque pareciera más de lo mismo, el nuevo plan de Biden es un espaldarazo al acuerdo de paz firmado por las FARC y tiene en cuenta a los campesinos cocaleros. Los colombianos y estadounidenses vienen escuchando la famosa lucha contra el narcotráfico desde 1971, cuando Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas. Y fíjate, 50 años después, con miles de muertos y millones de dólares invertidos, el problema sigue igual o peor. Esta nueva estrategia bilateral tiene como base incrementar la seguridad ciudadana, como decías tú antes, interrumpir las cadenas de suministro de tráfico de drogas, erradicar las plantaciones de la planta de coca, aumentar las incautaciones sobre todo de precursores químicos y combatir el lavado de activos. Además, la estrategia de Biden plantea la reducción de la oferta, la seguridad al desarrollo rural y la protección ambiental. Pero ¿y el glisofato? Pues hay que decir que la aspersión aérea será un punto clave, manifiesta el politólogo Garzón Vergara. Y yo estoy de acuerdo en su informe sobre política de drogas en el hemisferio occidental, que manifiesta, aún en el mejor de los casos, la aspersión aérea y la erradicación manual arrojarán resultados a corto plazo, con un alto costo y muy baja eficacia, que serán difícilmente sostenibles. Sebastián, en Estados Unidos hay una gran preocupación acerca de la política del presidente de México, López Obrador, respecto al narcotráfico. ¿Qué hay de eso? Pues así es. Mira, la política en contra del narcotráfico, emprendida por el gobierno de López Obrador, que denominó abrazos, no balazos, no solo ha causado considerables problemas en las calles de México, sino también en Estados Unidos. Fíjate, la periodista mexicana Anabel Hernández tuvo acceso al informe sobre la estrategia internacional de control de estupefacientes elaborado por el Departamento de Estado del gobierno Biden-Harris y fue enviado al Congreso. En él se manifiesta Anabel que se evalúan las acciones contra el tráfico de drogas, precursores químicos ilegales y el lavado de dinero. Y donde se reporta también que México es una nación con una situación crítica al respecto. Se afirma también que pese al COVID-19, que prácticamente, como sabemos todos, paralizó la economía mundial, los cárteles de la droga mexicanos aumentaron su producción y tráfico de drogas, sobre todo heroína, metanfetaminas y el terrible fentanilo. Y multiplicaron sus operaciones de lavado de dinero en el sistema financiero mexicano. En contraste a este crecimiento de operaciones ilegales, ¿qué hizo el gobierno de López Obrador? Fíjate, disminuyó las aprehensiones de droga y precursores químicos. Destruyó menos campos de amapola de opio y confiscó menos bienes y dinero. Primero, México, amigos, debe demostrar claramente su compromiso con el desmantelamiento de los cárteles y sus empresas criminales. Y debe hacer más para proteger las vidas de los ciudadanos, tanto mexicanos como estadounidenses, que están amenazados por estos grupos. Y si no es así, corre el peligro de ser considerado como un país que probablemente, ya no probablemente, y yo creo que es seguro, no cumple esos compromisos internacionales de control de drogas. Y yo creo que no debe tomárselo como un juego, porque las consecuencias pueden ser demoladoras para el gobierno de López Obrador. ¿Cómo funciona el narcotráfico en los Estados Unidos? Mira, desde mediados del siglo pasado se conocen capos de la droga con nacionalidad estadounidense, pero debo decirte que la probabilidad de que uno de ellos sea productor, transportista o distribuidor de una sustancia ilícita es muy baja. No existen carteles famosos como los mexicanos o colombianos. Sin embargo, sí existen organizaciones dedicadas al narcotráfico por todo el país. Los narcos que forman parte del primer eslabón dentro de los Estados Unidos son los que tienen cierto rango, capacidad de pagar por una carga recién llegada de México y todo lo que conviene a través de ello. La cocaína y las drogas sintéticas comienzan a viajar a los diferentes mercados existentes en el extenso territorio americano. Jesús Esquivel, autor del libro Los narcos gringos, manifiesta que estas organizaciones compran a granel los cargamentos de droga a los mexicanos. Pero no es que los mexicanos no tengan capacidad de distribución, simplemente no les interesa. Y los carteles latinoamericanos saben que así son menos vulnerables a ser capturados o a una confiscación de la carga al utilizar estos intermediarios locales que se pueden diseminar fácilmente entre la sociedad americana sin llamar la atención. Los carteles, amigos, no tienen una oficina en Estados Unidos, tienen personas que hacen esta función de oficinas en Estados Unidos. Pero ¿cómo es posible que no sean conocidos los narcos estadounidenses cuando los colombianos, lo acabas de mencionar, son famosísimos en todo el mundo? Pues mira, son poco conocidos por la forma que tienen de actuar, ya que los jefes de la distribución en el interior de Estados Unidos, por lo que se sabe, manejan un perfil muy distinto a la imagen que tenemos del narco latinoamericano y que, por cierto, han logrado exportar este modelo, ¿no? Se instalan en la clase medio alta para no estar en los radares policiales. Estos narcos invisibles son mafiosos, pero no parecen mafiosos. Y no es lo mismo traficar drogas en Manhattan que en los suburbios del Bronx. Pero ellos se adaptan al entorno en el que se mueven. No son ostentosos y optan por un perfil bajo. Fíjate, el primer eslabón de la cadena es el mayorista. Y a partir de ahí sigue una red de grupos que se extiende hasta los mercados en toda la extensión del país. Y se calcula que solo en cocaína mueven más de 100.000 millones de dólares al año. Un cártel, ya lo sabes, mueve toneladas de cocaína. Pero al entrar en Estados Unidos son miles los estadounidenses que se encargan de repartir esas toneladas en partes cada vez más pequeñas. Es como una telaraña. Por eso es tan complicado darles caza. Y en parte también porque dentro de esos pequeños distribuidores existen las jerarquías particulares que por supuesto tienen la capacidad económica y la capacidad de corrupción y soborno. Ya desde la DEA explican que es un modelo mixto en el que hay participación mexicana con distintos niveles de jerarquía, como comentábamos antes. Y lo que nos lleva a reflexionar que generalmente funcionan como una cadena de suministros. Los operadores de la cadena conocen su función específica pero desconocen los aspectos de la operación. Por todo eso la DEA le sigue otorgando mayor protagonismo a los miembros mexicanos del crimen organizado presentes en Estados Unidos y a las propias mafias locales de las principales ciudades americanas. ¿Y cuáles son los cárteles estadounidenses que controlan el tráfico de drogas? Mira, antes dependían de los cárteles mexicanos y colombianos. Pero han sido desplazados por las pandillas estadounidenses que manejan el multimillonario negocio del tráfico de drogas. Y hay cinco cárteles principales. Los Latin Kings, la Mara Salvatrucha 13, los Hells Angels, los Bluts y los Crips. Que no se han roto mucho la cabeza en buscarse los nombres. Los Latin Kings son muy fuertes en New Jersey donde tienen relaciones con cárteles mexicanos al igual que en Kansas. La MS-13 controla gran parte del tráfico en Nuevo México, Carolina del Norte, Wyoming y Tennessee. En este último estado la MS-13 mantiene estrechos vínculos con dos cárteles mexicanos que son los más criminales. Los Zetas y Sinaloa. Los Hills Angels está presente en Arizona donde hacen negocio con el cártel de Sinaloa. En Idaho es aliado este mismo cártel del cártel Caballeros Templarios. Y además controlan parte de New Jersey. Los Bluts es un cártel muy bien estructurado. Y los que forman parte del grupo están repartidos por Michigan, Carolina del Norte, Tennessee y Virginia. Y los Crips, los últimos, manejan el estado de California donde tienen vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Hay otra lista de cárteles domésticos que son bastante fuertes, pero no a este nivel en Estados Unidos, ¿no? Donde aparecen, entre otros, los norteños, Sons of Silence, Mexican Mafia y Florencia 13. La verdad es que parecen coreografías de grupos musicales. Oye, Sebastián, el mes pasado Joe Biden aplicó una nueva norma y sancionó a varios grupos criminales de Brasil, de México y de China. ¿Qué es lo que ocurrió? A ver, efectivamente, Biden impulsa o quiere impulsar esta nueva iniciativa ante la gravedad de la crisis de los opiáceos. Y en estos nuevos decretos, él dice que se doblará la lucha contra las organizaciones criminales y redes de narcotráfico. Asimismo, sancionó, como has dicho al principio, a empresas chinas y a grupos de crimen organizado de Brasil, México y China, tal y como informó el Departamento del Tesoro. Esta nueva orden ejecutiva al Departamento del Tesoro da nuevas herramientas para hacer frente a los cambios en el comercio mundial de drogas ilícitas. Y así refuerza sus facultades para perseguir a personas físicas involucradas en tráfico de drogas. El subsecretario del Tesoro, Brian Nelson, declaraba que el tráfico de drogas ilícitas amenaza a la seguridad nacional, la economía y a nuestras familias. Vaya descubrir lo que ha hecho. Biden creó, mediante una orden ejecutiva, el nuevo consejo, que contará con la participación de funcionarios de diferentes departamentos, como el Departamento de Justicia, Departamento del Tesoro, Departamento del Estado, el de Defensa, Seguridad Nacional, e incluso dicen que hasta la oficina del director nacional de inteligencia, que veremos a ver si lo logran o no lo logran. Con la creación de este consejo tan grande, Washington, ¿qué busca? Busca contar con la mayor agilidad y flexibilidad para perseguir a estas redes criminales. Entonces, lo conseguirán. Yo te diría que ya hemos escuchado esta canción muchos años y suena siempre a marketing político. Y mientras los políticos juegan, amigo, mueren cada año más personas por sobredosis. O sea, ¿tú crees que no lo van a conseguir? ¿Que estas políticas no van a conducir a nada entonces? Todo es marketing político, Javier. Si lo estamos viendo, ya lo hemos dicho antes. Desde el año 71, donde Richard Nixon está diciendo que ha empezado la guerra en contra del narcotráfico, ¿qué se ha conseguido? No se ha conseguido nada. Se entró al principio, en los años 70, que la DEA, sobre todo, con la ayuda de las policías de cada país donde estaban ellos presentes, lograron bajar el tráfico de drogas, pero con la cantidad de miles de millones que mueve el narcotráfico, es imposible acabar con eso, con estas premisas. Eso es... Vamos, yo creo que se están riendo de la gente. Pues eso será que esas fortunas tienen implicaciones políticas o que hay mucha gente untada por medio. ¿No? Eso será que hay implicaciones políticas, que a base de dinero es fácil comprar voluntades. Evidentemente, las pruebas las tenemos en los presidentes anteriores que hubo en Colombia e incluso en México, ¿no? Bueno, fíjate, todo lo que se ha escrito y se ha dicho de México, ¿no? ¿Qué hace López Obrador? Pues lo que hemos contado antes. Yo creo que se está riendo de los mexicanos. Ya no de los mexicanos. Yo creo que se está riendo del mundo entero en el tema del narcotráfico. Bueno, y también se ríe de los españoles cada vez que habla de historia de América. Pero bueno, ese es otro capítulo. Muy interesante lo que nos has contado. Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia y en inteligencia internacional. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en Los Intocables. Gracias a vosotros, Javier. Un abrazo a todos. Un saludo. Hasta luego. Fran.